¡Aleluya! Yo soy nada y del polvo nací Pero tú me amás y moriste por mí Ante la cruz solo puedo yo exclamar Tú yo soy, tú yo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre Tú yo soy, tú yo soy Aleluya Canto Señor Con todo mi corazón Aleluya Cuando te rodillas te miro Jesús Veo tu grande seas y mi pequeñe Tú yo soy, tú yo soy Que puedo darte yo solo mi ser Tú yo soy, tú yo soy Tú yo soy, tú yo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te pido Toma mis labios y amor Toma mis labios y amor Toma mi vida, oh Padre Toma mis labios, te pido Toma mis labios, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre Tuyo soy, tuyo soy Amén Gloria a Dios ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Tú te quieras, que tú vayas, todo ojo te verás Es mentira, no es verdad, que la vida que te das Nada tiene, nada es tuyo, eres polvo y nada más 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 Recuerda mis hermanos No somos polvo y nada más No queremos nuestra salvación No sabemos la venida de nuestro Padre Celestial Aleluya, gloria a Dios No queremos la venida de nuestro Padre Celestial 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 Amén Gloria a Dios, amén Amén